La Dirección de Gestión Ambiental impulsa la campaña de acopio de pilas y baterías usadas en contenedores distribuidos en toda la ciudad. La finalidad es incentivar a la ciudadanía al reciclaje de estos residuos tóxicos que contaminan el suelo, el aire y el agua. Es la campaña de acopio de pilas usadas para lo cual como Municipalidad de Azogues estamos entregando un recipiente como ustedes pueden observar en todas las instituciones del Estado, en bancos, en escuelas, colegios, instituciones educativas, en gasolineras para que la ciudadanía pueda acercarse a estos locales y depositar ahí sus pilas usadas. Una vez que esté lleno el recipiente la Municipalidad procederá a retirar el contenido de las pilas usadas. El Director de Gestión Ambiental, Fausto Quevedo, dio a conocer que existen más de 150 nuevos recipientes habilitados en gasolineras, hoteles, comisariatos, bancos, cooperativas, de ahorro y crédito, planteles educativos, instituciones públicas y privadas donde se puede hacer la disposición final de las pilas y baterías que han concluido su vida útil. Estamos dejando alrededor de 150 de estos tipos de recipientes aquí en el canto gasolines. ¿Cuál es la inversión de este proyecto? La inversión es de 2.500 dólares. Los puntos autorizados para el acopio de pilas y baterías usadas son Municipio de Azogues, Gobierno Provincial del Cañar, Gobernación del Cañar, Consejo de la Judicatura, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Área de Salud Nº 1, EMAPAL-EP, Empresa Eléctrica, Registro Civil, Universidad Católica Azogues, Terminal Terrestre, Servicio de Rentas Internas, Hospital Homero Castaner Crespo, Escuelas y Colegios de la Ciudad, bancos y cooperativas de ahorro y crédito, hoteles, comisariatos, gasolineras y puntos donde se visualice el logo de la campaña. Es muy importante que la ciudadanía colabore depositando aquí las pilas usadas, ya que una sola pila puede contaminar hasta 100 metros cúbicos de agua. Son residuos tóxicos que no es conveniente que se deposite con el resto de basura. Desde las instituciones se calificó como positiva la iniciativa. Nos parece una buena iniciativa por parte del GAT municipal y nosotros como Servicio de Rentas Internas nos sumamos a esta iniciativa para poder recopilar las pilas, porque estos son un foco de contaminación, si es que se ponen en la basura o se desechan, yo que sé, a los ríos, a las calles. Entonces es una buena iniciativa y nosotros como institución también tenemos la obligación de colaborar en estas buenas prácticas que van en bien de la ciudadanía y de la salud en general. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.